Hola que tal amigos de youtube soy yo ángel montiel y vamos a hacer un review más en español para toda nuestra comunidad de latinoamérica y la neoneuropea que habla español muchísimas gracias hemos rebasado los 150 suscriptores y es por ustedes que cada vez que le dan en el botón suscribir que seguimos trabajando y seguimos haciendo estos reviews en español y como he recibido muchos mps y muchos correos en mi facebook y en mi correo electrónico que me han pedido que haga el review del bcube 5x5 y aquí está vamos a hacer la revisión de mi bcube 5x5 vamos a conocer estas partes internas que lo conforman esta es una arista y este es un centro del bcube 5x5 aquí está vamos a verlo en nuestro hi fucking hd la pieza grande que sostiene todas las demás piezas del bcube y la famosa esquina que tendríamos que botar completamente toda esta zona del cubo para poder sacarla porque el bcube desde mi punto de vista las piezas internas son demasiado grandes y son difíciles de desmontar y de volver a montar vamos a ver aquí en el ensamble de la pieza un poco complicado ya que el cubo de fábrica no viene ajustable y las piezas vienen muy duras muy difíciles de montar y desmontar bien el tamaño del bcube comparado por ejemplo con un shenzhou es ligeramente más grande yo diría que este cubo es para manos grandes como el dyan más mf8 y de fábrica es un cubo que viene muy duro como casi todos los bcube nuevos viene muy duro para desplazarlo es difícil moverlo con los dedos pero con sus pertinentes modificaciones por ejemplo con la de myself ampi que próximamente podrán ver en este mismo canal completamente en español el cubo gana varios atributos que lo hacen un buen cubo de speed de fábrica viene con las capas externas que cliquean mucho y son difíciles de mover pero este que es mi cubo y que ya tiene las modificaciones queda con una velocidad óptima y de fácil manejo para el speed cubing es un cubo que yo siento muy cuadrado incluso me causa cierta como molestia a veces cuando cubo mucho con él me causa un pequeño dolor de manos porque los materiales con los que está hecho son muy resistentes muy duros y yo lo siento como muy cuadrado no como que no es muy flexible precisamente por los materiales que lo conforman el corte de esquinas es bueno dentro de las capas externas respeta perfectamente la línea esta línea y corta sin ningún problema la esquina y dentro de las capas internas también nos respeta muy bien el corte de esquinas de este pequeño ángulo lo respeta muy bien y si no el cubo tiende a atascarse que es una de las cosas que no me gustan mucho del Bcube 5x5 que muy pronto en un ángulo muy pequeño tiende a atascarse y la pieza por lo regular popea vamos a volverlo aquí a ensamblar aquí está otra desventaja que le veo al Bcube 5x5 es que es un cubo muy caro y su calidad para speed sigue sin gustarme más que la del sheng shou 5x5 que se me hace un cubo mejor y más barato que este Bcube 5x5 sin embargo pienso que se le debe de dar una probada a este cubo se deben de tomar en cuenta sus cualidades y el tamaño de las piezas el manejo puede ser que te acomodes más con el Bcube 5x5 que con el sheng shou y con sus modificaciones puede ser un mejor cubo de speed depende de tus gustos depende de tu acomodo como cubero podrás encontrar más fácilmente el Bcube 5x5 o el sheng shou bueno como ya saben pueden unirse a nuestro grupo cubo de rubik en México me pueden mandar un mp o un correo se los dejo todo esto en la descripción nos estamos viendo en los siguientes reviews bye y y y y